El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte, defensor de los motociclistas, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones del día, hoy, viernes, viernes 21 de octubre, cuando son las 9 de la noche, tres minutos en impacto. Exoleración de pico y placa a nuevos vehículos que se matriculen en Bucaramanga. De 605 mil carros y motos en Bucaramanga, solo están matriculadas 180 mil. Los demás congestionan las vías de la ciudad, dice el director de tránsito. En los barrios La Feria y Quirardot hay temor por la aparición de panfletos de un supuesto grupo de limpieza llamado La Mano que Limpia. Ahora los ñeros y viciosos se esconden por miedo, además las mamás confiesan, quedó para sus hijos, que son viciosos para que no salgan y no se los maten. En el estadio de atletismo La Flora, demarca en el estadio de atletismo de La Flora, atracadores y ladrones roban elementos a deportistas. Piden más seguridad a la policía y a la gobernación y la alcaldía para que inviertan en el atletismo y en el deporte. Motos sin placa, haciendo maniobras peligrosas, omitiendo semáforos en rojo. Hacen la pandilla de 300 motos que salen todos los jueves a retar a la policía. San Cacao, proyecto de la gobernación de Santander para mejorar la producción en 500 fincas productoras del grano, porque Santander es el primer departamento productor a nivel nacional. Líderes comunales expusieron necesidades de sus barrios en el tercer consejo comunal del corregimiento 3, organizado por el alcalde Rodolfo Hernández. Líder comunal, esta señora le pidió al alcalde Rodolfo Hernández ayuda para que puedan tener agua y una planta de tratamiento de aguas residuales con la cual eviten la contaminación. Atenta nota, tomaba Laurita Reyes, su secretaria. Así respondió el alcalde Rodolfo a las peticiones de los campesinos quienes le despedían mejoramiento de acueductos de la vereda y mejoramiento de la vía de acceso a la vereda Pedregal Bajo, según denuncia esta líder comunal. ¿Cómo respondió el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, a las peticiones de los campesinos en el tercer consejo comunal rural del corregimiento 3? Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga, dijo que a la comunidad hay que decirle la verdad del tercer consejo comunal del corregimiento 3, porque aquí dejaron la olla pelada, no hay plata, solamente la plata que hay y que están recogiendo es para pagar las deudas. Solo 5 de 27 demandas de trabajadores contra la alcaldía de Bucaramanga, porque lo reclasificaron de obreros a funcionarios públicos y viceversa, fallaron en primera instancia, pero la alcaldía dice que apelará. La alcaldesa de Tona se comprometió a pavimentar para el 2017 la vía Tona al corregimiento de Berlín y vio que ya había recuperado las calles del municipio del corregimiento de Berlín. El alcalde se comprometió para el 15 de noviembre con la secretaria de infraestructura, la doctora Zoraida, a que empiecen los arreglos de la vía para los campesinos en el corregimiento 3. Capturado este atracador, este es el policía, pero este es el atracador venezolano que con un arma de juguete estaba robando en las calles de Bucaramanga. En la vía Bucaramanga-Cúcuta fue capturado un sujeto al parecer indígena del Cauca que traía 11 cápsulas de heroína dentro de su estómago. Lo pusieron a hacer popo y se la sacaron todas completicas. Comenzamos aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Saludo, motero, para todos los que a esta hora nos están sintonizando. ¿Por qué se da la exoneración de pico y placa? ¿Por qué el director de tránsito, Miller Sala, dice que se debe exonerar de pico y placa para las personas que matriculen los carros o motos aquí? Porque es que hay más de 605 mil carros circulando en Bucaramanga. Pero de los 605 mil, solamente 180 mil carros y motos son los que pagan impuestos en la ciudad. Los demás son matriculados en otros municipios, pero vienen a dañar las calles aquí. Hay que ponerle señalización, hay que invertir la ciudad para ellos. Pero así no son las cosas y por eso está pidiendo que la gente matricule los nuevos carros y las nuevas motos en Bucaramanga. Según Salos Rondón, el principal argumento es la baja matrícula de automotores que se registra en la entidad cuando más del 80% de vehículos del área metropolitana circulan por la capital santandereana. Hay 605 mil vehículos rodando en Bucaramanga en su área metropolitana. De esos 605 mil, solamente el 30% están matriculados en Bucaramanga, es decir, 180 mil vehículos. De esos 180 mil vehículos son los que tributan en Bucaramanga. Y nosotros estamos generando aquí toda la señalización, la semaforización y además nos generan accidentes, congestión, polución, contaminación. Y todos los problemas de movilidad que estamos teniendo nos lo están trayendo vehículos que están matriculados en eso. El funcionario reiteró las bondades de la decisión y desestimó las críticas, ya que gran parte del caos en las vías de Bucaramanga obedece a la congestión y el tráfico provocado por vehículos matriculados en otros municipios de la zona conurbada. Si usted rueda en Bucaramanga por trabajo, por estudio, por ocio, o sea, matricula en Bucaramanga, apórtenos, ayúdenos a mejorar nuestro sistema de señalización, ayúdenos a mejorar nuestra manera de movilizarnos por la ciudad, ese es el objetivo. El impuesto de congestión y ahora la exoneración de pico y placa durante seis meses a vehículos que se matriculen en Bucaramanga son determinaciones que han suscitado polémica en la capital santandereana. Seguimos el impacto defensor de la familia del transporte, saludo motero. Bueno, ya saben ustedes que tenemos muchas personas que cumplen años. Hoy quiero saludar a una persona, a una familia mejor, que celebró el cumpleaños del miembro más importante quizá de su familia. Y lo celebraron rico en Carbonileña, porque en Carbonileña se come delicioso los asados al carbón, todo queda muy agradable. Y si usted quiere agradar a su ser querido, a su hijo, a su esposa, pues hombre, hágalo en Carbonileña. Por eso, quiero saludar a una familia que en este momento nos está viendo en el barrio de la joya y fueron a celebrar el cumpleaños en Carbonileña. El cumpleaños de la señora Carmen Rosa Díaz. Señora Carmen Rosa, nos tomamos fotos, le di un abrazo, le di un beso. Menos mal que fue delante del marido para que no se pusiera celoso. Pero no, es una gran persona. Don Gabriel, su esposo, Don Gabriel González, que tiene ese amor por esta señora, por Doña Carmen Rosa, y la llevó a almorzar junto con los hijos para que todos en familia pudieran compartir y hacerla sentir importante bien. ¿Quiénes estaban? Diana Milena González, también su hija, su hijo Juan Gabriel González, y Juan David, su nieto, estaban celebrando el cumpleaños a Doña Carmen Rosa Díaz, de toda la familia González Díaz. Seguimos en impacto. Perfecto. Veamos a continuación cómo es que en el barrio La Feria de Geras 2 están aculillados los ratas y están aculillados los viciosos, los que antes llegaban y atracaban y jodían como fuera, porque sacaron un panfleto en donde amenazan a ciertos tipos. Y las mamás que dicen que para que no se los maten los están dopando, les den pastillas para dormirlos, para que no salgan a consumir, ni que de pronto amanezcan muertos esos muchachos. Los panfletos, al parecer firmados por una organización al margen de la ley, llamada La Mano que Limpia, aparecieron hace dos días en el sector de la feria, en el occidente de Bucaramanga. Yo soy una de las madres que están ahí con los hijos así y me preocupa, porque figúrese, no son los únicos, con tantísimos que hay. En el volante, el grupo ilegal amenaza de muerte a varias personas a quienes acusa presuntamente de ser consumidores de droga en el sector. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque como madre que soy yo, de muchachos y muchas madres que están en este barrio, pues tenemos ese dolor tan grande debido a que hay muchas personas que están vendiendo estuperfacientes. En la zona reina el silencio. El pánico obligó a sus habitantes a aplicar un toque de queda para evitar caer en manos de este presunto grupo de limpieza. Ya mi hijo anoche no salió y lo tengo ahorita, es a punta de puro dopaje, o sea, puras pasillas para dormir porque no tengo cómo llevarlo a un centro de la habitación. La policía aseguró que se trata de personas del mismo barrio que están buscando atemorizar a sus habitantes. Estos panfletos, al parecer, fueron realizados por mismos miembros de la comunidad que de pronto creen que por intermedio de este medio van a intimidar y van a causar zozobra. Bueno, pero lo que sí es cierto es que hay un grupo que ha llegado de otra parte, que fueron contratados por los mismos residentes del barrio que están mamados, de que sus casas ya no las quieren vender y no las pueden vender porque se las pagan a precio de huevo o nadie se las compra. ¿Por qué? Porque los barrios se han llenado de viciosos, de ñeros, de atracadores, entonces la gente ya no quiere comprar casas en esos barrios y ya no quiere montar negocios. Y una persona quiere vender el negocio y ya nadie se lo compra. ¿Por qué? Porque está lleno de atracadores, lleno de viciosos. Y lo que sí es cierto es que van a hacer una limpieza. Lo único que yo le pido aquí a las autoridades es que a pesar de que se anuncia que este grupo de limpieza, no sé, justicia social o bueno, algo dicen así. Lo cierto es que ojalá, ojalá si se presentan, hombre, porque la policía tantas oportunidades que han capturado ratas, que han capturado atracadores que se enfrentan, que vienen a policías, que le hacen azonar a la policía y los jueces de control de garantía lo sueltan. La justicia no sirve para nada en este país. La justicia está favoreciendo solamente a los ratas, pero a las víctimas son las que están sindicando. ¿Por qué a veces cuando usted como denunciante de un rata va a la fiscalía o al Palacio de Justicia, ya se encuentra con los primos, los familiares, la tía, el mamá, el papá del rata ese miserable que lo atracó a usted o que le robó o que lo hirió? ¿Y qué pasa? Los amenazan los otros cuando van saliendo del Palacio de Justicia, amenazan a las víctimas, entonces la gente también ya tampoco quiere denunciar. Entonces, a veces como que sí hace falta que lleguen todos los barrios. Y están llegando un grupo de vigilantes que son los que van a hacer eso, vigilantes que están varados sin trabajo en otras ciudades y que aquí les van a pagar para todo eso. Pues yo no sé, lo que dicen es que es cierto y a veces uno no se alegra de estas cosas, pero como que dice uno, ¿se necesita? ¿Será que se necesita? Porque es mucho atraco, mucho robo y la gente no tiene cómo defenderse. Y si uno ataca a un rata, el problema es que se mete en un lío mayor. La justicia si viene contra uno, contra el rata, ¿no? Seguimos. En Carbonileña, ¿qué pasa rico? ¿Por qué fue doña Carmen Díaz? Doña Carmen Rosa Díaz, celebra, porque es que es rico, vea. Y mañana, el domingo, perdón, en Carbonileña de… ¿cómo se llama? Carbonileña del Poblado Girón y Carbonileña en el Parque Turbay y Carbonileña en el Centro Comercial de la Cuesta. Van a ver de la cuesta, en pie de cuesta, sí señor, van a tener los típicos colombianos. ¿Cuáles son los típicos colombianos? El plato de la costa, sancocho de pescado, mojarra asada al carbón, no frita para que no le haga daño a nadie, sino asada al carbón, patacones y ensalada por 17 mil pesos. El típico santandereano, ¿qué es? Carne oreada de 300 gramos, qué carne tan espectacular como la preparan allá, bajita de sal, con buen sabor, bien oreadita, yuca frita, arepa santandereana y ensalada por 17 mil. Mute con aguacate, arroz, yuca con ovo santandereano y arepa santandereana, perdón, 12 mil pesos, muy barato. El antioqueño, los platos típicos antioqueños, colombianos antioqueños, ¿cuáles? Cazuela de frijol con pezuña, lleva además carne de mechada, chorizo, frito picadito, arroz, chip de plátano, aguacate picado y chicharrón por 18 mil pesos. Ahora que si usted quiere también la bandeja paisa con chatas, le vale 17 mil pesos, mientras en otra parte, en la banda paisa, no sé qué más, le vale 25, 30 mil pesos. Allí la misma, hay guaritica, y mejor digo yo porque el chicharrón es más rico de 17 mil. ¿Qué otros típicos hay, Julián? ¿Esos son únicos típicos? Bueno, para la segunda parte le vamos a mostrar a ustedes los platos típicos. Seguimos en impacto. La demarcación con pintura supuestamente antideslizante, como le dijimos esta semana, lo que hizo el director de Tránsito fue un fracaso, porque quiso demostrar que la pintura es antideslizante y la pintura no es antideslizante. Lo que pasa es que los de las motos se venían a todas así, venían como a 80, a 60, y cuando iban llegando ahí, antes de la línea blanca para no caerse, pues no fueron tontos. Frenaron, a pesar de que fueron idiotas útiles para un experimento en el que los motociclistas nos oponemos a que sigan pintando las vías con pintura deslizante, que dicen que es antideslizante, pero no. Pero no faltan los bobitos a quienes usan de idiotas útiles para que digan, sí, oiga, la pintura es muy buena, lo que pasa es que los motociclistas van a ir así. Y miren ustedes en las pruebas, miren los videos, que se vienen a todas, pero antes de llegar, frenan. Y cuando pasan por la línea, pasan a 20 y frenan a 20 o frenan a 5 o 10 kilómetros por hora, ¿quién se va a caer? Eso no es así. Es que debe ser como cuando uno va normalmente a 30 por hora y de pronto le frena un carro, o le frena una moto, o le hace a alguien un giro y uno tiene que frenar intempestivamente, se cae. O sea, la pintura sí es deslizante, no como dice el director de tránsito. En compañía de bomberos, paramédicos y alféreces de tránsito se realizó la prueba que busca demostrar que la cuadrícula amarilla no es peligrosa y que la pintura cumple con todos los estándares de calidad. A solicitud de los mismos motociclistas que indican que es posible que con este tipo de líneas sean propensos a que se resbalen cuando suceden o cuando aplican un frenado de emergencia. Entonces vamos a demostrarles que efectivamente la pintura que se aplicó es la que cumple la norma técnica, que es resistente al deslizamiento y que en las noches es reflectivo. Según los mismos motociclistas que participaron en el experimento, las líneas de marcación amarilla pasaron la prueba. Hicieron dos pruebas muy chéveres, una en terreno seco y la otra en terreno mojado, a 40 y a 60 kilómetros por hora. Entonces frenábamos precisamente sobre la línea amarilla, ya que es una línea de seguridad que se adecuó a ver si de pronto la moto coleaba o de pronto nos hacía caer. En ninguno de las dos situaciones, o en mojado ni en seco, nos pasó, o sea que realmente funcionó la prueba. Pese a que se han registrado varios accidentes en las zonas en donde están ubicadas estas señales de tránsito, se aseguró que son otros los factores que los ocasionan. Las personas que se pueden resbalar es, uno, porque tienen las llantas lisas, dos, porque andan a más de 40 kilómetros por hora. Si es así, sea la verdad que pierde toda garantía esta situación. Si excedemos los límites de velocidad, no hay señalización que aguante. La cuadrícula amarilla se pintó en algunos tramos de la carrera 27 de Bucaramanga para cumplir con el nuevo manual de señalización emanado por el Ministerio de Transporte. El Rock and Roll se toma sin fer, una fiesta única. Lleva tu disfraz y rockea como nunca. Octubre 30, 2016. Octubre 30. El tributo a ACDC. El tributo a Guns and Roses. El tributo a Kiss. Octubre 30, en el marco del Caraudio Halloween Party. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. En el transporte ilegal. Cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje. En el terminal, todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo, sea legal, sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero para todos nuestros amigos que a esta hora nos están sintonizando. Muchas gracias. Seguimos, vamos a mostrarles a ustedes a continuación cómo es que en el estadio Atletismo La Flora, los atletas, los deportistas que van a practicar allá para representar a Santander en los campeonatos nacionales de atletismo y en competencias internacionales. O simplemente las personas que van o que vamos a trotar allá o a hacer deporte, estamos con el miedo encima. ¿Por qué razón? Porque están llegando delincuentes a robar. Personas que se aprovechan de que los deportistas dejan los maletines en las graderías, salen, roban y se van. Eso ha pasado siempre, pero hay que darles duro a esas ratas. Varios deportistas y usuarios del escenario han sido víctimas de los amigos de lo ajeno. Incluso una deportista que nos representará en la final nacional de los Juegos Intercolegiados en dos semanas perdió sus pertenencias. La niña entra el día viernes en la tarde, ingresa al escenario con su grupo de deportistas de Club Gacela, dejan sus maletines en la gradería y cuando se van a calentar, llega un señor, entra, coge uno de los maletines, sale corriendo. De otra parte, la Liga ya hizo acercamientos con el alcalde de la ciudad para aterrizar el proyecto definitivo del cambio de pista en una alianza donde también intervendrá el departamento. Sí, hoy hemos hablado con el señor alcalde. Nos ha propuesto realizar algunas gestiones para buscar darle una solución al tema de la reparación del escenario, de lo que tiene que ver con el arreglo de la pista. Y es que la posibilidad de realizar el campeonato suramericano de atletismo en Bucaramanga es muy seria, por lo que esta es la excusa perfecta para apurar las decisiones. Existe la posibilidad de proponer a Bucaramanga como la sede de un suramericano en el año 2017 con la finalidad de que se pueda realizar una inversión por parte de la gobernación del mismo Instituto Departamental de Deportes y de la Alcaldía. Varias tutelas y acciones populares han conminado a las autoridades a tomar cartas en el asunto, pero todo ha sido a cuenta gotas. Seguimos en impacto, defensor de la familia, transporte dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para los amigos que nos están sintonizando de Parley, de Parley que las apuestas de fútbol, Parley 55. Saludo motero para Jenny Arenas, para Alberto Rosso, para Arleson Cepeda, José Jaramillo y Edwin Díaz, que nos están sintonizando. Muchas gracias. Gracias a Natalia y a Mariana Garnica, que ayer cumplieron años. No, no le esperé la torta, hoy voy a comerme la torta, voy a pasar. No me van a dejar sin torta. Girón está combatiendo fuerte la piratería, el transporte y formar. Por eso se le aumentaron las sanciones para los mototaxistas, para los piratas de carros. Los operativos de la policía serán contundentes porque la administración municipal de Girón, dando cumplimiento a lo ordenado por el juez 15 del circuito de Bucaramanga, ataca de frente y fuerte el mototaxismo y la piratería, como dice el director de Tránsito, Quirín Fuerbello. Recuerde que a usted le pueden sacar una multa de más de 100 mil pesos si usa el transporte pirata, si usa el transporte ilegal. Si usted es pillado en una moto que hace piratería, lo van a sancionar también y van a inmovilizar la moto, le van a sacar 145 mil pesos de patios, de grúa y de todo. Entonces tiene que cuidarse porque en Girón la cosa se puso dura y se va a poner dura también en toda el área metropolitana. A propósito del transporte informal que va a combatir el señor director de Tránsito, Quirín Fuerbello, es que no es porque ellos quieran, no es porque el alcalde de Bucaramanga quiera atacar el mototaxismo o la piratería, es que tienen la orden de un juez. ¿Por qué razón? Porque el señor de la veeduría Azotanz, azotación de taxista del área metropolitana, el señor Carmelo Guerrero, uno calvito que ustedes ya han visto en la terminal, ese señor interpuso una acción de cumplimiento en contra de los cuatro alcaldes del área metropolitana para que atacaran duro la piratería, su pena de que metieran a los alcaldes en la cárcel si no cumplían la orden del juez. El juez profirió esa decisión judicial y les ordenó que deberían implementar, incrementar los operativos y también implementar medidas correctivas más fuertes. Por eso en Girón aprobaron el acuerdo 016. En Florida Blanca también produjeron una resolución en la dirección de tránsito. Lo mismo la Secretaría de Tránsito de Piedecuesta hizo algo similar y le van a atacar duro porque no se puede permitir. Por eso hoy mire la decisión de la resolución del Ministerio del Transporte, lo que dice según la publicación del periodista Milton Velosa de Vanguardia Liberal. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué opinan? ¿Cómo reaccionó el transporte de Bucaramanga a la sanción a los pasajeros, a las personas que usen los piratas? Los voceros de distintas agremiaciones del transporte en el área metropolitana de Bucaramanga aplaudieron la decisión de la superintendencia de ordenar sanciones a las personas que utilicen el transporte informal. Compre la vanguardia y lea la mañana porque va a ser así. ¿Qué dice ahí abajo? Muestran el papilatería. No obstante, pidieron que no se abandone a los usuarios del transporte en su derecho a movilizarse. A su turno, los mototaxistas de Bucaramanga exigieron que se respete el derecho al trabajo. Y aquí les digo, no se les está violando el derecho al trabajo a nadie porque es un derecho fundamental el trabajo, sí, pero a ellos por el hecho de estar ejerciendo algo informal, algo ilegal, porque el mototaxismo es ilegal, los van a sancionar. La medida estipula que las autoridades de tránsito de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y Girón deben sancionar a quienes conduzcan un vehículo pirata, pero también a quienes viajan en ellos. Quien se ha sorprendido movilizándonos en estos vehículos debe asistir a un curso dictado por la Secretaría de Direcciones de Tránsito de no acudir todos en cualquier parte del área metropolitana tendrán que pagar una multa de 114 mil pesos. Ahora, ¿qué es lo que dicen los motociclistas? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, sobre este tema, sobre lo que dicen los mototaxistas, lo que dicen los motociclistas, bajemos un poquitico más, porque hay donde digo yo, no, 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 perdón, subamos, 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 subamos un poquitico más, subamos. Subamos, esta medida es mejor, eso es lo que yo opino, que es mejor que quitarnos el parrillero, decimos nosotros. Tras la decisión, dice la vanguardia, de la Superintendencia de Transporte, el líder de la Avedría Ciudadana, Poder Motero, José Verázquez, sostuvo, que aunque esta decisión perjudica a los mototaxistas, es mejor que la amenaza de eliminar el parrillero. Si esto ocurriera, o sea, si nos quitaran los parrilleros de las motos, afectarían a 365 mil motociclistas del área metropolitana. Dice el periodista Velázquez, agregó que por un tiempo los mototaxistas prestaron un servicio discreto para suplir las necesidades de transporte de la ciudad. Sin embargo, la llegada de transportadores informales de Aguachica, Barranca Bermeja y otros municipios costeros, muchos con antecedentes judiciales, dañaron el trabajo de los demás. El líder de los motociclistas aseguró que algunos transportadores se vieron inmiscuidos en acciones ilícitas. Escuchen ustedes lo que yo he dicho que es cierto. En acciones ilícitas. Muéstrame un poquitico más arriba de la imagen, hágame el favor. Súbalo un poquitico más. Al ser contratados por delincuentes que los contrataban para facilitar hurtos y hasta asesinatos, algunos mototaxistas se prestaron para eso. La gente tiene derecho a movilizarse, dicen los mototaxistas. Y dicen los mototaxistas, ¿qué es lo que dicen? Que es cierto que además de que nos están negando el derecho al trabajo de quitarnos nuestra fuente de sustento, le están quitando el derecho a la gente de movilizarse de manera ágil y eficiente. No es cierto tampoco eso. ¿Qué más dicen los mototaxistas? Subamos. Dicen que los transportadores informales fueron enfáticos en afirmar que el sistema de transporte de Bucaramanga es mediocre. Hay muchos tachistas que no van al sur. La tarifa es muy elevada y Metrolínea no sirve para nada. ¿Qué quieren que haga la gente? Buscar una alternativa para llegar a su destino. Por eso, mañana lea el informe completo que dan las autoridades. Lo cierto es que la Dirección de Tránsito de Girón, ojo con esto, vea esta información que le vamos a pasar, contempla duras acciones para las personas que sean sorprendidas ejerciendo el transporte informal. ¿Por qué razón? Porque Girón ataca de frente el transporte ilegal, tal y como lo se le ordena el juez 15 del circuito y tal y como se le ordena la resolución del Ministerio de Transporte. Por eso, vuelvo y repito, si usted es sorprendido haciendo mototaxismo, le van a inmovilizar la moto, y el servicio de grúa que antes le valía 48 mil 889 pesos, ahora le va a valer 146 mil 667. El servicio de grúa para un carro, ¿qué pasó? ¿se paró? El servicio de grúa para un carro que era inmovilizado antes valía 104 mil 745. Ahora, en Girón, el servicio de grúa para un carro queda, o un automóvil en 314 mil pesos. Y a usted le van a clavar una sanción de 114 mil pesos si usted no hace el curso y utiliza el transporte pirata, ya sea un carro pirata, si es sorprendido a usted lo van a judicializar también. Seguimos en impacto. Motos sin placa. Los jueves se ha vuelto un miedo para circular en las calles de Bucaramanga porque usted lleva la vía y de pronto se encuentra con que un grupo de delincuentes, porque no se les puede llamar de otra manera porque solo violan la ley. Hacen maniobras peligrosas en la moto. Llevan las motos sin placa, sin elementos de protección, sin seguridad, haciendo maniobras peligrosas, canguros, endos, metiéndose por los andenes, saltando los separadores, comiéndose en los semáforos. Mire lo que encontró un ciudadano que nos narra lo que ocurre allí. Con calles 36, con calle 34, con calle 30, bueno, mejor dicho, toda la carrera 33 se toman. Aquí ellos siguen pasándose el semáforo en rojo, como ustedes pueden apreciar. Vean, allí ya el semáforo cambió a verde, pero no importa que el semáforo después cambie a rojo, ellos se pasan que son más de ciento y pico, de 300 y pico de moto. Escuchemos lo que dice la persona que va allí. Bueno, la moto, algunas de ellas van sin placa, ahora lo va a decir. Y usted para el video, Julián, cuando diga el señor que moto va sin placa. ¿Alguna van sin placa? Y los operativos de la policía deben ser más contundentes. Escuchemos. Vamos a ver si respetan el semáforo. Sí, llegaron en verde. Miren, no llevan ni placa ni mierda. ¿Sí ves la moto que va delante? No llevan placa. Es que son muchos. Y es que rayan los rossos, raponean, hacen fatalismo, un combo muy grande. No llevan placa. Es que son muchos los que rayan placa. Miren, este tampoco. Mucha, mucha moto sin placa. Miren, ya. Bueno, miren ustedes, qué peligro lo que está ocurriendo. Unos saludos para Brahimir Ardila, que ya se va a restar la sintonía. A propósito de que todos los eventos que patrocina Impacto, Impacto el defensor de los motociclistas patrocina el campeonato de lucha libre que se va a realizar en Pidecuesta el 12 de noviembre. Hay una importante cartelera de otseo en el coliseo en el coliseo Villaconcha. 12 de noviembre a las 6 de la tarde empiezan que el profesor luna con los créditos santandereanos que nos van a representar en los campeonatos nacionales de otseo y de pronto para los Juegos Olímpicos. ¿Quién quita? Y después será la Immortan World Wars in Colombia, que es la lucha entre las rudas Candy y Princesa Guerrera y la lucha entre las rudas Jestar Felina, que son las técnicas. Y nuestro crédito de los motociclistas, el capitán Centella, quien pelea por el cinturón del campeonato nacional con Golden Fenix. Patrocina Impacto defensor de la familia del transporte. Seguimos. Veamos a continuación ¿Cómo es que el cacao es un producto que representa Santander? Porque Santander es el primer productor a nivel nacional. En Colombia Santander aporta cerca del 40% de la producción nacional. Después Barauca, después de Antioquia, después del Nariño y otros departamentos. Pero Santander sigue siendo predominante. Sin embargo aquí la gobernación pues emprendió un programa que se llama San Cacao, que busca capacitar a 500 productores para que mejoren la producción. Alrededor del 15% del cacao que se produce en Santander se direcciona al mercado internacional. Por eso se lideran proyectos como San Cacao, que busca el fortalecimiento y el crecimiento del cacao en los municipios. San Cacao es un proyecto de mejoramiento de la productividad de 500 fincas productoras de cacao en los municipios productores en Santander, que es San Vicente del Chucurí, El Carmen del Chucurí, Landazuri y Río Negro y parte del Playón. No solo el sector del cacao se beneficiará, sino las familias productoras de dicho producto. Para nuestro municipio 180 beneficiarios, el proyecto nos apoya con el respaldo a mejoramiento del cultivo, a través de fertilización, a través de resiembra nueva y también para la implementación de mejoramiento del grano elaborado. Tras mejorar la producción del cacao con nuevas metodologías de siembra, se fortalecerá la economía de los municipios santanderianos. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga, For Plus. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espuma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprale a Santander. Cómprale a Espuma Santander. En el transporte ilegal. ¿Sabe usted si al vehículo en que viaja se le realizaron las pruebas técnico-mecánicas antes de iniciar el recorrido? En el terminal, despachamos vehículos que cumplen con los requisitos exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. La alcaldesa... Ah, no, pero ya no vamos con la alcaldesa de Tona, perdón. Vamos con los líderes comunales que le expusieron. Vamos a hablar ahora en este momento de lo que hace el alcalde escuchando a la gente. El alcalde anterior, Lucho Borges, le prometió muchas cosas a la gente. No les cumplió. Se gastó la plata en pendejadas. Se gastó la plata literalmente. Y a los campesinos los dejó con puras promesas que le dicen no les cumplió. Ahora la gente está llevando el bulto porque el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, tiene que pagar las cuentas que el otro dejó por pagar. Pero, ¿cómo le va a hacer obras a los campesinos? Sin embargo, los campesinos le hicieron estas propuestas hoy en el Consejo Comunal. Nos ponemos de 20 minutos para recoger agua por motobomba. Para bondear agua por caldo. A las demás familias les toca recoger agua por banderas de una casa. Están 291 contadores de luz domiciliarios. Todos, la comunidad es mi ingeniero. Para buscarle solución a nuestras necesidades. Ingeniero, la administración pasada nos había aprobado el proyecto de aguas residuales o plantas de tratamiento con la obra y lo que me contestó fue que había tenido reunión con el señor alcalde y que él le había dejado claro que no quería saber nada de este sector y que no iba a invertir un solo peso acá. Ingeniero, tenemos un puente peatonal, el cual le pedimos encarecidamente, nos ayude para que sea vehicular, ya que fue construido por el acueducto de Bucaramanga hace más de 30 años. Mide más o menos 11 metros aproximadamente. Ingeniero, por la atención prestada a todas estas necesidades, la comunidad del sector es por venir y aquí la presidenta, quien nos representa, le estaremos muy agradecidos. Muchas gracias. Bueno, si ven ustedes lo importante que es que los campesinos sean escuchados y que haya un alcalde que no les diga promesas, sino que les diga, al menos sea honesto, diga no dejar un plato. Pero, ¿qué otros campesinos llegaron a exponer sus necesidades? ¿Qué pasó, Julián? En donde se propone una planta de tratamiento de aguas residuales, perdón, de agua potable y tres de aguas residuales. Es un proyecto que estamos próximos a radicar en la gobernación y me gustaría pedirle, señor alcalde, que usted ponga su buena voluntad y nos colabore en ese proyecto para poderlo llevar a cabo lo antes posible. Entendiendo que es un proyecto que va a beneficiar a toda la comunidad. Somos más de 200 familias, más sus extensiones, hijos, abuelos, tíos, primos. Entonces, pienso que para nosotros, como comunidad de la vereda de Pedregal, el agua es muy importante, porque, como decían otros compañeros, no nos está afectando el consumo por las enfermedades que se han ido presentando. Porque las extensiones de la vereda no cuentan con ese servicio. Gracias a Dios, la mayoría no tenemos. La verdera está en su mayor parte pavimentada, pero hay unas partes neurálgicas que nos gustaría que nos colaboraran con eso. Muchísimas gracias por tu atención. Gracias. No tenemos agua. Hay 120 niños en la escuela. Hay 600 familias ahí en la vereda. Y el agua es muy copita. O sea, no, para que nos hiciera el favor y nos ayudara con traer el proyecto. Nosotros ya tenemos la concesión del agua. ¿Cuánto es traer el proyecto? Que no hemos podido traerlo, porque no tenemos con qué. Entonces, Sandra Patricio Octavo, presidenta de la vereda Pedregal Bajo, sector La Caleta. Esta vereda queda ubicada en la parte baja de la nueva ciudadela Club Tiburones. Y tenemos un acueducto veredal que está en el punto donaciente de la finca Santa Lucía de la CNB. Nosotros también contamos con mucha contaminación en el agua. Son 120 familias que están allí ubicadas y tenemos esas condiciones precarias. Los niños se enferman, los abuelos se enferman por el mal manejo que tenemos del agua. Hemos proyectado a la alcaldía de Bucaramanga para el mejoramiento del acueducto veredal. Para que este naciente que tenemos allí y que en todo el corregimiento contamos con buenos nacientes y que estamos sustituyendo también a la ciudad de Bucaramanga, sean mejorados, sean cuidados y nos ayuden con eso. También la ampliación de una vía de acceso a nuestra vereda, porque en estos momentos hay un proyecto de redes de Palos Principal Florida, que es de la electrificadora de Santander, donde nos piensan meter unas torres de energía de 115 voltios. 115 mil voltios que van por la ladera de nuestra vereda y salen al porvenir y suben a la principal, que es en Comuneros. Ellos también, esto, como entidad prestadora de servicios, pues deben ayudar a nuestra vereda a no contaminarnos nuestra agua, nuestra parte forestal, nuestros animales, porque esto tiene un problema ambiental. Entonces, señor alcalde, ojalá que con la oficina de planeación, con la oficina de atención a desastres, tengamos nosotros estas visitas y nos ayuden para que la comunidad no sea vulnerable. Todas las personas que viven allí son propietarias. ¡Gracias! 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 En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. ¡Gracias! ¡Gracias! Viaje desde el terminal. Terminal de transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espobo a Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. no adquiera el producto sin saber lo que compra su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón cómprele a Santander cómprele a Espuma Santander Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Forplaz Seguimos en Impacto Defensor de la Familia del Transporte saludos a esta hora para Patricia Sánchez en la ciudad de Girardot Patricia Sánchez nos sintoniza en este momento junto con su esposo, muchas gracias también saludo motero para la señora Noemí Amaya Zárate quien está en la vega Cundinamarca saludo motero, doña Noemí que Dios le permita disfrutar de todas esas merecidas vacaciones usted que es una mujer que ora mucho por José Velázquez y es fiel de impacto muchas gracias doña Noemí, muchas bendiciones también queremos saludar en este momento Uy, hay muchas personas que están con nosotros a Carolina Barragán la mamá de Angie que está sintonizándonos también saludo para mi amigo Manuel Antonio Caro en San Antonio del Táchira para doña Diva Luz Beltrán la esposa de mi amigo Don Oscar que está en el cielo a mi amigo el taxista José Luis a Clint Forbello, director de tránsito al señor Martín Abril Bernal de Nanoplus que también nos sintoniza a la doctora Raquel Tarazona, directora de pasaportes de la gobernación de Santander a Julio Martínez de la WCC Colombia que organizan el campeonato en pie de cuesta a mi amigo Jenison Toncel del Gaula a Javier Pardo del CarAudio que trae las chicas CarAudio espectacular también saludo para el médico Miguel Rodríguez en el hospital de Girón Clínica de Girón que está en la sintonía para el doctor José David Cavanzo subsecretario de gobierno de Santander para la ingeniera Maher de BAF Nanoplus para Natalia Caro, su papá Don Enrique Caro su mamita Doña Miriam que también está sintonizándonos para el gran periodista Milton Velosa de Vanguardia Liberal a mi hermana Nelson Velázquez la denuncia es Bucaramanga la página del Facebook también para el señor John León del Canal Trot y todos los que a esta hora están en la sintonía saludo motero veamos a continuación como la alcaldesa ah no perdón como respondió el alcalde Rodolfo a las peticiones de estos campesinos que le formularon muchas necesidades y le pidieron ayuda la gente del corregimiento 3 la gente campesina usted no había llegado Zoraida dice el ingeniero que que yo dije que no metía ni un peso aquí la verdad es la primera vez que vengo en la vida yo había escuchado porque yo soy compañero del colegio de Juan Manuel pero nunca había venido aquí había pasado para Cúcuta pero venir aquí específicamente al sitio que se llama la niebla y como se llama el del ingeniero que dijo que yo había dicho y claro es que yo no me puedo comprometer sin un peso en meter plata eso es diferente eso es diferente todo lo que han pedido aquí vale plata entonces yo quiero que miremos en el presupuesto del año entrante o si hay saldos en este que podamos desarrollar pequeños programas que mueran el 31 de diciembre porque para comprometer dinero del año entrante se necesita que el consejo apruebe vigencias futuras y es bien sabido por toda la comunidad que el consejo no es que esté oponiendo sino que está en contravía a la acción de este gobierno porque este gobierno se hizo elegir independientemente sin politiqueros sin tener yo que venderle la conciencia a ellos ni repartir burocráticamente ni presupuestalmente en los ingresos del municipio que todos ustedes pagan entonces como las necesidades son muchas todas sentidas todas merecidas yo les sugiero muy respetuosamente que miremos aquí con Zoraida y con Rigoberto y con Chucho y aquí con la secretaria de educación Ana a ver que plata tenemos para aplicar seriamente y poder decirle nos comprometemos en esto yo escucho del gas yo no sé si aquí hay gas natural o propano hay natural en alguna de la red se puede poner la tabla entonces yo no sé si dentro de tres o cuatro necesidades sentidas tengamos presupuesto para atender donde vamos a atender y a quienes vamos a atender porque la manguera no es infinita ni el presupuesto es infinito todo es finito y entonces si se queda uno o dos sin gas porque las distancias a surtir con la manguera son supremamente largas entonces el costo beneficio se vuelve negativo teníamos que mirar eso bueno pero ¿qué dijo el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández a la pregunta que le hicimos nosotros sobre si al fin le va a cumplir o no a los campesinos ¿qué es lo que dijo? alcalde usted fue muy claro con la comunidad la comunidad le hizo unas peticiones usted dice que no hay plata porque dejaron la olla raspada y no cumplieron otros compromisos y usted no hace milagros pues a la comunidad hay que decirle siempre la verdad vamos a revisar los saldos de presupuesto de este año y que hay apropiado para las veredas en una bolsa de inversión del año entrante una vez revisado eso y llevándonos el sentimiento de las necesidades de la comunidad entonces vamos a mirar de toda esa multitud de solicitudes cuáles podemos atender atenderlas de alta calidad pronto oportuna y en la mejor ejecución alcalde todo es imposible todo es imposible pero la más sentida solicitud que le han hecho es de agua y vías usted le dio a la secretaria y saneamiento básico tenemos plata le dijo a la secretaria de infraestructura dice que no que no hay ni de dónde trasladar entonces vamos a mirar de dónde podemos sacar algo de plata o presentar los proyectos al fondo nacional de regalías a veces podemos conseguir una con financiación lo que dijo el alcalde de Bucaramanga me gusta que él no es politiquero promesero ni nadie a la gente le dice la verdad y los campesinos quedan más satisfechos que le digan la verdad quedan como decepcionados a que le estén diciendo sí, sí, sí como le decía Lucho Borges y que lo dejó como el ternero mamando a los pobres campesinos ¿qué dice la alcaldesa de Tona la 13 que se comprometió a pavimentar la carretera que conduce del municipio de Tona hasta el corregimiento de Berlín hasta el páramo de Berlín pero porque es que hay una vía que es más cercana para llegar allá ¿qué dice la alcaldesa sobre este tema? Avanza en un 80% la intervención de las vías en el corregimiento de Berlín municipio de Tona Santander ya el corregimiento de Berlín ha sido intervenido en un 80% en las vías estamos ahora interviniendo la vía que comunica al corregimiento de Berlín con el casco urbano de Tona una vía supremamente importante que amerita realmente un trabajo y una intervención se espera que para 2017 se pueda realizar la pavimentación de la vía que va del casco urbano del municipio al kilómetro 18 estamos mirando pues los recursos y para poder realizar el proyecto y por supuesto poderlo ejecutar de esta manera terminar los 3 kilómetros de vía que nos hacen falta en lo que es el kilómetro 18 el casco urbano de Tona con el mantenimiento de intervención de estas vías se busca mejorar la movilidad de los toneros Dios quiera que sí porque se necesita para que los campesinos de Tona y los campesinos del páramo de Berlín puedan vender todos sus productos usted va a almorzar el domingo rico porque si no le celebró el día el amor y la amistad a su esposa a su esposo a su hijo a su novia o a su novio no lo lleva mejor a Carbonileña porque es que en Carbonileña el parque Turba y Carbonileña de la Cuesta y Carbonileña en Girón tienen los típicos de la parrilla costillitas de cerdo acarameladas tienen picada para dos personas tiene parrillada mixta hay criollito que es el criollito sobre barriga en salsa criolla es lo más rico que hay en media libra de sobre barriga a la brasa no allí no hay nada frito ni nada es a la brasa porque es comida saludable con papa ajillo calvapó erepa santandereana sancocho de gallina es un media gallina pero esas gigantes con cazuela de sancocho un cuarto de gallina asada de carbón yuca papa o guarros arepa santandereana y también hay la llanera en horno de leña llanera de res o de cerdo 12 mil pesos 12 mil pesos para una persona para dos personas 21 mil pesos todo lo rico en Carbonileña y hay lo que más me gusta a mí el plátano maduro con queso y bocadillo 4 mil pesos nomás seguimos en impacto una pausa a estas son las personas y las empresas a las que usted les debe comprar aquí están 4PLAS fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS en el transporte ilegal el lugar donde espera su transporte le garantiza seguridad en el terminal brindamos vigilancia privada CAI cámaras de video guarda equipajes ascensores escaleras eléctricas y cómodas salas de espera sea legal viaje desde el terminal terminal de transporte de Bucaramanga orgullo de Santander la hermandad motera de Parinas la hermandad motera de Parinas en su décimo cuarto aniversario este 28, 29 y 30 de octubre Parinas será nuevamente la capital motera de Venezuela y América el estacionamiento del centro comercial del Dorado será el punto de encuentro a partir de las 9 de la mañana el día 28 de octubre y desde allí el día 29 a las 10 de la mañana partiremos en una gran caravana la gran rumba motera recuerda viernes 28 sábado 29 y domingo 30 cerrando con los piques de moto Racing un cuarto de milla en octubre marina su destino para rodar nos esperamos seguimos en impacto el defensor de los motociclistas fue capturado el venezolano que llegó con una pistola juguete a atracar en Bucaramanga que dice la policía sobre este atraco a quien atracó y que va a pasar con ese ciudadano venezolano que quizá desesperado por la situación no quiso hacerle daño a nadie pero llevaba una pistola y cualquiera le puede responder pegar un tiro y uno no le va a preguntar al atacador oiga esa pistola es de juguete de verdad la policía metropolitana de Bucaramanga a través del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes y de un oportuno llamado la comunidad logra una importante captura de un sujeto de 22 años de edad el cual se identificó con cédula venezolana este sujeto momentos antes mediante intimidación con un arma neumática hurta un celular a un transeúnte en esos momentos la patrulla de inmediato reacciona y logra esta captura y es dejado a disposición de la fiscalía para igualmente de migración Colombia para que posteriormente se haga la deportación de este ciudadano venezolano es de anotar que en lo corrido del año la policía metropolitana de Bucaramanga ha logrado la captura de 1.703 personas por el delito de hurto y asimismo la recuperación de mercancía por 1.757 millones de pesos que han sido hurtadas señor colonel Claudio Cardona comandante del distrito de policía metropolitana de Bucaramanga bueno vamos a terminar con esta nota en la vía Bucaramanga a Cúcuta fue capturado un hombre que iba de Popayán a llevar droga a Cúcuta a llevar cocaína y que pasó o heroína creo que era heroína lo cierto es que para que no lo detectaran se comió las cápsulas se comió 11 11 que 11 cápsulas pero en una requisa en un puesto de control de la policía de carreteras una perrita olió la cocaína y le olieron un poco de rato y le pareció sospechoso a la gente y entonces le hicieron la revisión y él confesió que sí que efectivamente transportaba cocaína dentro de su organismo fue descubierto con 11 cápsulas con heroína en su equipaje cuando se trasladaba en un vehículo de servicio público en la vía Bucaramanga a Cúcuta se requiere un hombre de 36 años natural de Insacauca porque en el momento del registro nuestra canina Tara muestra positiva o nos da muestras positivas por porte de estupefacientes al ser revisados los elementos que cargaba este individuo se encuentran 11 hiles en los cuales contenía al parecer coloridrato de cocaína referente de eso de heroína el hombre fue trasladado a un centro asistencial en donde mediante rayos X se detectó que habría ingerido cerca de 433 gramos en dediles se traslada el individuo a un centro asistencial para hacerle las inspecciones necesarias como consecuencia expulsa 43 dediles más que contienen heroína este individuo al parecer se trasladaba hacia la ciudad de Cúcuta con el fin de comercializar este estupefaciente en esta localidad organizaciones de narcotraficantes estarían detrás de esta comercialización esa droga tendría un valor comercial cercano a los 80 millones de pesos en el mercado local bueno capturados narcotraficantes señoras y señores gracias los esperamos el próximo lunes no se les olvide que vamos a ir a comer rico a carbonileña porque en carbonileña pide cuesta girón y carbonileña en el parque turbay nos despedimos con esta invitación para que vayamos al caraudio este 29 y 30 de octubre dos al pecho y uno arriba saludo motero llega a bucaramanga el poder del sonido son de ruedas caraudio Halloween Party las estrellas del motociclino extremo freestyle tú ver el pollo restrepo e Ivano Espina las más bellas las más sensuales las chicas caraudio saca tu mejor disfraz y gana muchos premios efectivo categoría zombies cómics cosplay los artistas urbanos revelación en colombia mikey y cuánto vale la entrada solo 15 mil pesitos octubre 29 y 30 en semper aquí termina impacto el magazín de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira